Profe, ¿me sube la nota? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Te la subo cuando los cerdos vuelen. Ya no voy a gastar mi dinero en estupideces, dijo el meme random. No, 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 no. Perfecto, pero tú eres perfecto, por lo tanto eres nadie, nadie me quiere, por lo tanto tú me quieres. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Mobo. Meme. Chiste digital. ¿Eres mi ex? ¿De qué estás hablando, Alan? Sí. ¿La que me hizo daño? Sí. ¿Nata me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso, wey! ¡Me lo juras! A ver, demuéstramelo. Solo te amo a ti. Me rompió el corazón, Mobo. Esto es algo que nunca comprenderé. ¡Oh, gloria de las glorias! ¡Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios! ¡Me lleva la cachetada! El mosquito viene el manjar que se va a dar cuando estés dormido. ¡Tanque sabroso! ¿Qué? 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 ¡Potasio! Este hombre llevó a su caballo en la espalda durante 3 millas, ya que éste había recibido una mordida de serpiente. El caballo pudo ser salvado. ¡Eres un puto superhéroe! ¡Exforce! ¡Exforce! Si alguna vez te sientes desgraciado, solo recuerda que este prisionero brasileño estuvo 5 años construyendo un túnel que desembocó en la sala de guardias. Mano, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! ¿Por qué el esqueleto de calamardo tiene dedos? ¿Por qué una esponja de mar tiene esqueleto? ¿Por qué? ¿Por qué el traje de Bob tiene esqueleto? ¡What the... Los diferentes martillos de Thor. ¡Excuse me! Me he multado a mí mismo. ¡No, qué es cierto! ¡Déjeme perdir! ¡Esperen! ¿Es una broma punk? Así verán que ya tengo una multa y ellos no me multarán. Ahora sí, escucha, viejo baboso. ¡Va a haber muchos cambios aquí! Noticia. Anciano chuega contra una moto. Llora y es consolado por el motociclista. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Como que bye no significa ven. Y establezcamos una relación duradera basada en el amor y el respeto. ¡Ja! 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 ¡Vaya! ¡Ah! Eso explica muchas cosas. Cuando de niño tu mamá regalaba sus juguetes. Los jóvenes son el futuro del país. Yo había ponido mi exposición aquí. ¡Ja! ¡Ja! Noticia, una mujer quiere divorciarse por exceso de amor Nunca me gritó y me ayuda a limpiar la casa A ver, a ver, ¿qué? Tengo que leerme toda la noticia, tal ocaso, tal ocaso, tal ocaso Tal ocaso, el esposo en tanto pidió al tribunal que desestimara la petición de la mujer Afirmando que su único interés es ser el marido perfecto ¿Qué quieren las mujeres? My heart, corazón para esos chujos que no saben inglés Cuando hoy hay examen Cuando me dan el examen Cuando miro el examen Noticia, redescubierto el ciervo ratón Que se creía extinto desde hace 30 años Surto, hijo de perra ¿Aún sigues con vida? Cuando el colegio le prestabas plata a tus compañeros Y les cobrabas el doble El mundo se consume en dinero, el 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 dinero, aprende algo, dinero Oye, papá, ¿tú alguna vez te enamoraste de alguna profesora? Buena pregunta, hermano Buena pregunta Sí, de la de preescolar Cerdo degenerado Cerdo depravado Mediocre Saca copia, ganapán ¿Y qué hiciste? Pues nada, tu madre se cabreó Y te cambiamos de colegio Yo yendo feliz a comprar El perro persiguiendo La piedad es la edad del pie Ahorita estamos tratando de averiguar A ver quién es el campeón de los brutos ¿Yo qué? Ni hablar Ni hablar Chavo, te presento el campeón Por los que me han apoyado Gracias a mi mamá A mi papá A todo el mundo que me ha apoyado Es una musión muy grande O sea, no me lo puedo entender aquí Cuando te despiertas a orinar a medianoche Y escuchas un ruido La sangre de Cristo tiene poder Ayúdame, Diosito Cuando tienes un amigo Que se llama el Brian Y te invita a su casa Y tienes que pasar por un callejón Para llegar Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Cuando cambias de foto de perfil Y tu tía comenta a me Pensando que era un niño deforme Oye, eso es un insulto para mí Minicomponente negro De seis mil A solo cinco mil novecientos noventa y nueve ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Guas, guas Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Oye, sí Oye, oye, oye Cuando tu papá se saca el cinturón para pegarte No salvas las velas, cucarachas inútiles Hoy es un gran día para morir Y se le caen los pantalones Clásico Es bueno morir riendo A todos mis hijos los quiero igual Yo no tengo favoritos O en la elfa que te gusta Vive cerca de tu house Bud te dice que se muda a otro lugar No quiero perderte No quiero No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte ¿Cree que asuste a los niños? Ja, ja, ja Ya, ja A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Papá ¿Me prestas el coche? No No puedes manejar sin mi supervisión Hoy Perdón por no tener superpoderes como tú No entendí Noticia Adolescente empieza a borrachera en Reino Unido Despierta en París Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Mijo ¿Tan grande y todavía sigues viendo a Peppa la cerda? Madura Simpson Te ves ridículo Mamá Estoy hablando con mi novia por Skype Dile que salte en el lodo Quel Agりました Cadaba Perdón Si ¿Cuál es suena En el pequeño roque Dile que sale No PEL Mi Solo Para PEL ¡Gracias!